Los cruces de cuartos de final. Francia vence a Polonia. Además, hace historia Oliver Giroud con la selección francesa y pasan a los cuartos de final. Inglaterra ha goleado a Senegal de la mano de sus grandes referentes y este es el cruce que tendremos de cuartos de final de esta llave. Además, confirman dos salidas del equipo de Atlético de Madrid. Eden Hazard se retirará de manera definitiva, lo aseguran en Bélgica. Y amigos, estas son algunas de las noticias que veremos en este video. Comencemos a hacer el repaso por toda esta información. Partidazo por los octavos de final de la Copa del Mundo. Francia en contra de Polonia. Ha terminado con un marcador de 3 por 1 a favor de los franceses. Giroud marcó el primer tanto al minuto 44. Después lo hizo Kylian Mbappé al 74, seguido de su doblete al 91. De esta manera Mbappé ha hecho historia y marca un doblete. Por parte de Polonia lo hizo Robert Lewandowski desde el punto penal al minuto 99 y así terminaron 3 por 1 los franceses. Pasan a la siguiente ronda a los cuartos de final como un amplio favorito para llevarse esta competencia. El otro encuentro que tuvimos el día de hoy por los octavos de final Inglaterra contra Senegal terminó 3 por 0 a favor de los ingleses. Jordan Henderson marcó el primer tanto al 38, después Harry Kane al 48, seguido del último tanto que fue de Bukayo Saka al minuto 57. Con esto Inglaterra pasa a los cuartos de final y bueno con una auténtica goleada, un equipo que va con muy buen paso, bastante contundentes y de esta manera son los cruces que tendremos ya en esta llave de los cuartos de final. Como vemos la selección de Inglaterra se medirá a Francia. La verdad un partido bastante complicado, Francia que viene muy bien pero Inglaterra también de un gran golpe de autoridad y bueno este será el cruce que tendremos. Coméntame en la parte de abajo cuál es tu favorito para pasar a la siguiente ronda que ya serían semifinales. El futbolista Oliver Giroud con el tanto que marcó el día de hoy en contra de la selección de Polonia ya ha hecho historia. A pesar de ser un delantero que no tiene muchos reflectores ni tampoco mucho nombre, se ha convertido ya en el máximo goleador en la historia de la selección francesa. Un futbolista que siempre que se le ha necesitado ha estado en un muy buen nivel y sobre todo contundente y marcando goles. Bueno pues ya ha conseguido su tanto número 52 en la historia superando a Thierry Henry quien llegó a marcar en su momento 51. De esta manera Oliver Giroud ha hecho historia en Francia como el máximo goleador. Lo aseguran desde Bélgica, se aproxima el retiro de Eden Hazard. El futbolista se lo está pensando y bastante en retirarse de manera internacional, no digamos profesionalmente, es decir seguirá jugando en clubes, pero con la selección de Bélgica al parecer ya no tiene más que dar. A pesar de que nunca fue sustituido y se le dieron todos los minutos de esta Copa del Mundo donde Bélgica fue eliminada, Eden Hazard la verdad se le vio bastante pero bastante mal. Es por esto que lo aseguran desde Bélgica, Hazard se retirará y le dará oportunidades a nuevos jóvenes, muy pronto podría ser oficial el comunicado. El equipo de Atlético de Madrid tendrá dos salidas muy importantes para invierno, una de ellas sería un fichaje récord. En este caso estaríamos hablando de Joao Félix, el futbolista portugués y también Mateus Cunha, el brasileño que ha llegado hace muy poco. Bueno pues lo aseguran, Félix por su parte le ha comunicado al equipo que no quiere seguir y quiere salir. Por su parte Mateus Cunha tiene ya conversaciones avanzadas con el equipo de Wolverhampton. Muy pronto se darán estas dos salidas, lo aseguran desde España y es cuestión de esperar. Veremos qué pasa, Joao Félix lo quiere en media Europa y así se irán. El argentino Lionel Messi después de dar un partidazo en los octavos de final en contra de Australia ha llegado ni más ni menos que a la cantidad de mil partidos como futbolista profesional. Lo festejó anotando uno de los goles con los que Argentina eliminó a Australia para clasificarse a los cuartos de final de Qatar 2022. El 10 llegó a 789 goles y 338 asistencias en 1137 contribuciones directas en mil partidos que ha disputado. Messi ha hecho historia y continúa haciéndola en esta Copa del Mundo. Por su parte Kylian Mbappé con el doblete que marcó el día de hoy también hace un excelente registro y es que ahora el futbolista se ha convertido en el segundo máximo goleador en activo en la historia de los mundiales. Está por detrás de Thomas Müller pero ya ha superado a grandes como el Rey Pelé. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos así concluimos con este video, este repaso por las noticias del día. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba. Muy importante también suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.